¿Cómo comprar con GranHogar? Como ejemplo, usaremos nuestro CréditYa. Recuerda que también puedes comprar con tarjeta de crédito o efectivo. ¡Empezamos! Solo debes navegar por nuestro sitio web. Seleccionas lo que más te guste. Añades al carrito. Das clic en Comprar. Eliges a cuántos meses quieres tu producto. Colocas tu correo. Aceptas los términos. Y das clic en Proceder. Llenas el formulario de registro. Recuerda que tu contraseña y tu correo electrónico es importante para una nueva compra. Por eso, guárdalos para que puedas usarlo después. Adjunta una foto clara de tu cédula y especifica tu domicilio con una imagen. Al terminar el formulario, das clic en Aceptar. ¡Y listo! Has terminado tu compra con éxito. Así de rápido. Así de fácil. Nuestro crédito directo cada vez está más cerca de ti. Llévate todo en electrodomésticos, climatización, tecnología, audio y video, muebles, electromenores, movilidad y mucho más. Compra donde quieras y cuando quieras. Agranda tu vida solo con GranHogar. Insuperable. Incomparable.